La semana de receso escolar se ofrece como una importante ventana turística en la ciudad, por eso las autoridades ya se preparan para brindarle seguridad a los miles de visitantes que se pronostican para Cartagena. A partir del jueves asumimos que va a haber una presencia importante de visitantes, más de 80.000 estamos asumiendo que van a llegar a Cartagena, va a ser importante en la economía de la ciudad, en el empleo de la ciudad. La instrucción del alcalde a todas las dependencias del distrito es que brinden sus mejores oficios para disponer la ciudad en esta semana de receso escolar con puente festivo incluido y la apuesta por rescatar la afluencia del turismo nacional. El equipo de trabajo para que la estancia de estas personas que escogen Cartagena pues sea la mejor y nosotros sigamos recuperando muchos turistas locales. Hoy nos va muy bien el turismo internacional, pero el turista colombiano ha disminuido, entonces nuestra apuesta es a que este turista pueda rápidamente recuperarse y la única manera de recuperarlo es con una ciudad ordenada, una ciudad limpia, una ciudad segura y una ciudad donde todos los que lleguen pues la pasen muy bien. Por su parte, la Policía Metropolitana de Cartagena ha dispuesto de un operativo especial para brindar la seguridad que requieren locales y visitantes durante esta semana de receso. Toda la oferta institucional está dispuesta para estos planes, la Policía de Vigilancia, la Policía Judicial, la Inteligencia, el equipo de Gaula, también tenemos toda la Policía Comunitaria dispuesta y la Policía de Turismo en el sector de las playas, en la zona insular y en el centro histórico de la ciudad de Cartagena. El gremio hotelero ya está dispuesto, las autoridades están en lo propio y ya será cuestión de esperar a partir del jueves la llegada masiva de visitantes a Cartagena, que aparejada, proyecta un ingreso considerable de recursos a la economía de la ciudad.